A nadie le gusta escuchar la verdad de las cosas. Peínate. Tienes que estudiar. Tienes algo en el diente. Abrígate. No gastes más de lo que tienes. Por eso en Cuprum te decimos lo que te decimos. Que no es fácil alcanzar una buena pensión. Que los tiempos han cambiado. Que ahora vivimos más años. Y el 10% no alcanza. Por eso también te decimos que el sistema debe mejorar. Y no descansaremos hasta que así sea. Bueno, a nadie le gusta escuchar la verdad de las cosas. Pero para mejorar tu pensión, alguien tiene que decirlas. Cuprum. Tu ahorro. Más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión.